Hola que tal gente de youtube, hoy en día se ve un nuevo video, gente en esta sección se ve la solución y el análisis de Aritz Aduris, gente, end of a era, o sea, fin de una era Sé que estoy un poco tarde este video, pero es que estaba un poco indeciso, no sé si hacerlo o no Es un jugador muy raro de hacerle un análisis, solución, pues si, no es fácil, se las traigo Pero no es muy difícil porque vale 95 mil monedas y obviamente, por decirlo así, vale la pena Obviamente vale la pena porque es el media 96 más barato que hay en el juego O sea, si vamos por ahí, vale la pena, ¿no? Punto número 2, las medias están muy caras ahorita, yo me esperaría, no sé cuántos días de tour y déjenme checar Yo me esperaría, gente, al último día o a que pase un poco más el tiempo para ver si bajan las medias Es que nada más tiene que estar dos días, tal vez mañana me esperaría a ver si bajan las medias Para ver si puedo encontrar un poco más barato porque me parece que están muy caras las medias ahorita Punto número 3 de este jugador, es muy difícil porque me parece que para usarlo como delantero, centro o como titular No vale la pena porque es muy tosco, tiene 3 de skills, ni siquiera tiene los 5 de pie debil, 4 está bien pues, pero no tiene los 5 de pie debil Ven esa agilidad y el balance, gente, tiene 70 de agilidad y 66 de balance Este año es importantísimo poder girar rápido con los delanteros y este es muy tosco, gente De frente debe ser un toro y de cabeza también y tiro brutal, ¿no? El tiro es brutal, gente, este jugador Pero el regate es muy malo, gente, y luego la energía 66 te va a cansar muy rápido este delantero Me parece que pues por el tema media si vale la pena, por el tema pausarlo titular y tal No me parece que me valga mucho la pena, yo creo que si tienes la duda de hacerlo porque te gusta Si lo puedes hacer porque como de todas maneras aunque lo tengas en SBC, pues si te costó la pena Si nada más lo quieres hacer por el tema media no lo hagas, gente Porque también, otro punto que tengo en cuenta es que, ¿qué tanto se usa en media de 96 en SBC, gente? Muy poco, gente, no es como que alguien va a decir, me voy a comprar un Hummel de 96 para un SBC Realmente es poca la gente pues que se los compra Realmente se usan cuando los tienen guardados en el club ya intransferibles Pero bueno, gente, esta es mi opinión, yo le pondría a decir a esta carta motor fijo O sea, motor fijo porque ocupa subirle muchísimo, muchísimo balance O sea, mi motor es 100% fijo Y otros delanteros veo por menos monedas Este Lucas Pérez me parece mejor por menos monedas Tiene 4-4 por lo menos ya Tiene ritmo parecido, es un poco más lento El tiro no es tanto pero es buen tiro, buen pase Y el regate ya es mucho más alto, ven esa agilidad y esa balance es mucho mejor Y la energía también Luego encontramos este Benzema Que a mucha gente no le gusta pero este Benzema yo lo probé Y como tiene 4-4 y aparte ya tiene más agilidad que las otras versiones Incluso mucho más que a dures obviamente Y más balance, si es un poco tosco pero no tanto gente O sea, se va a rendir más que a dures a mi gusto Y luego esta Zong, que Zong si es muy bueno gente 5 de pie débil, 4 de skills Buen tiro, aunque diga eso la carta lo que diga es un tiro brutal in game Ritmo si no es tan rápido Pero el tiro le ayuda mucho porque desde la distancia también le pega muy bien Pase corto que es lo que le puedes pedir a un delantero Lo tiene bien y el regate en game se siente mucho más ágil de lo que dice la carta gente Así que pues bueno, esta es mi opinión gente de la carta Y vamos a la solución Bueno gente, aquí estamos con la solución del Aritz a Duris También decir que hoy ya se sabe un poco más de los Sumer Hits Por lo que se dice van a ser como Van a traer SBCs del pasado como más chetados por lo que se cree Así que quien sabe saquen algún equipo o algo gente No se sabe pero bueno gente Esta sería la solución Un poco se puede mover Aquí realmente otro 1.85 tal vez delantero que ustedes tengan se podría poner Y porque pues de todas maneras podemos bajar un poco más la química 4 puntos la podemos bajar Se podrán probar con otro 1.85 que tenga ustedes del delantero 1.85 y ya de la... Esto aparte creo que no se puede mover nada Porque es lo que nos da toda la química, la de los portugueses Y aquí pues cualquier 1.85 que sea TORS Que ustedes tengan o IF lo pueden colocar aquí Esta sería la solución En portería gente tenemos a Iker Casillas Vale 3.900 en Xbox Y 3.100 en Play Laterales Almeida 4.300 en Xbox y 3.300 en Play Es lo que les digo, las medias están carísimas ahorita Que no vale para nada la pena hacerlo ahorita Yo me esperaría un poco más a ver si baja Yo no pagaría 4.000 monas por el 1.81 Matthew 2.400 en Xbox, 1.500 en Play Coates, 1.300 en Xbox, 1.200 en Play Nahwakaga este Nakagawa 18.250 en Xbox, 16.500 en Play Medio Centro Defensivo Danilo Pereira, 5.500 en Xbox, 5.800 en Play William Carvalho, 6.000 en Xbox, 7.000 en Play Medio Derecho, Pitsi Pitsi, 8.200 en Xbox, 8.000 en Play Medio Centro Ofensivo, Bruno Fernández 16.000 en Xbox y 15.500 en Play Anthony Lopez, van de izquierda 12.500 en Xbox, 11.750 en Play Y Delantero Bardi, 14.000 en ambas consolas Y bueno gente, hasta aquí está el video de hoy gente Voy a dejaros al final con un clip gente De mi segundo sobre el Tots Ultimate Que abrí gente, porque Como yo lo hice antes de Que se lo quitaron, me dieron otro gente Y pues ahí se lo trajo Gente, gente no me lo creo Nos dieron dos veces a la gente que lo hicimos Al principio, que no sé que bug hizo Creo que estaban dando estos anchos asegurados O yo qué sé, no me importa Dos veces el Tots Ultimate No me lo puedo creer gente No me lo puedo creer Tenemos dos veces el Tots Ultimate Vamos a probar suerte Ya salió más que rentable Porque por 300.000 monedas Dos Tots Ultimate Sí está bien Está muy bien gente Ya me salga lo que me salga Aunque sea un Sommer asegurado Ojalá que sea algo más que ese Henderson Ya me tenía hasta las narices gente Francis por favor ¡Francis! 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 ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Francis! ¡Francis! ¡Benzema! No me lo puedo creer Está bien, está bien, está bien Benzema está súper top Está súper top Benzema No, no, no Por esas 300.000 monedas Ya se vino en HD Mucho mejor de lo que me había salido Henderson O sea Por 300.000 monedas Ya me salió con jugadores Intransferibles Me salió Benzema y Henderson Dime Díganme gente ¿Quién no firmaba esto? ¿Quién no firmaba a este Bronzema? ¡Uf! No tiene desperdicio este Benzema Mejor que mi Mbappé es El problema posiblemente Es que no entre a mi equipo Pero de que es una carta Esa gente Creo que No cabe duda Absoluta Brutal 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 gente Esta carta Bueno gente Gracias por ver este pequeño clip Gente no sé en qué video lo meta Pero es un pequeño clip Y pues bueno gente Se los dejo En algún videito Y si pues es el final del video Dejen su like O metenme en suscrímenes Para estar viendo más videos gente No olviden suave en Twitter Que está aquí en mi descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!